Este viernes 12 de noviembre del 2021, yo inicio la edición número 20 del Festival Internacional del Globo en la ciudad de León, Guanajuato. Desde muy temprano, como ya es costumbre, comenzó el casi ritual inflado de los globos para seguir minutos después con el espectáculo, la magia y la ilusión. Cientos de globos tapizaron el cielo de la ciudad de un millar de colores, trayendo como un colofón de ensueño las sonrisas y la alegría a los rostros de leoneses y visitantes, propios y ajenos, chicos y grandes, todos se emocionan al ver los globos aerostáticos elevarse en el firmamento. Este es un gran evento que pone a León, Guanajuato en el mapa, en el mapa mundial y nos da mucho orgullo porque ya son 20 años de estar organizando un evento de clase mundial donde siempre se ha distinguido por su buena organización, por su buen trato a la gente y hoy en especial con todas las medidas sanitarias. Este año se espera que la derrama económica generada por el Festival Internacional del Globo llegue a 206 millones de pesos y se alcance una ocupación hotelera del 70%. Se espera también la asistencia de 180 mil personas y que 30 millones de personas alrededor del mundo visualicen el evento a través de la televisión o las redes sociales, con lo que la ciudad de León se coloca de nueva cuenta en los ojos del mundo entero. Serán cuatro días de magia para los leoneses y los miles de visitantes foráneos que se reúnen en las instalaciones del Parque Metropolitano de León, quienes disfrutarán del inflado de globos y el despegue de 200 tripulaciones, 30 de ellas figuras especiales, así como de tres noches mágicas donde los globos cautivos encienden sus quemadores al ritmo de música e iluminación. En tanto, se tendrán tres noches de grandes eventos culturales y musicales. Se contará con la participación artística del Ballet Folclórico de México de Amali Hernández, el DJ Snake y, en una noche de gala, la presentación de Alejandro Fernández. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.